www.achiras.net.es, el portal de Girón. Por toda la amplia actividad deportiva que tiene nuestra juventud, nuestras personas adultas, en los espacios del Coliseo, en los espacios públicos que tiene la municipalidad y en espacios públicos privados, se hace urgente que la población, los jóvenes, o aquellos que les interesa, las mujeres también, que les interese aprender esta disciplina de ser árbitros, esta es la oportunidad. El motivo de estar presente esta mañana es para anunciar que el próximo lunes, el 27 de marzo, iniciamos este taller de arbitraje. Un seminario porque el tiempo no nos facilita para poder hacer una planificación, debido a una planificación extensa, una planificación, como pide el manual de funcionamiento del ecuatoriano de fútbol de nueve meses, un curso de árbitros para ingresar al escalafón ecuatoriano en la cuarta categoría. Pero los chicos que asistan a este seminario, cuando se realice un curso a nivel de la provincia, tendrán una prioridad para poder ingresar a ese curso si es que desean participar en hacerse árbitros profesionales de fútbol. Y van a ser de lunes a viernes de 5 a 7, y aquí, claro, a 5 a 8, o a 9 de la noche, ¿no? Sí, a 9 de la noche. Y es importante decir que vamos a extender también, entonces, conjuntamente con el GAT municipal, la coordinación zonal y el capacitador, en este caso el profesor Alfredo Rodas, un diploma para que ustedes lo puedan tener, aquellos que se capaciten. Se inicia, pues este curso tiene una duración de dos semanas, entonces, reitero una vez más, es abierto a todo el cantón, pues ahí siempre se incluyen las parroquias de Asunción y San Gerardo, e incluso puede ser de los cantones vecinos, este curso está abierto para todos. Hombres, mujeres, el tema es fútbol, concretamente, si los certificados se darán previo a una evaluación teórica y práctica que se realizará, incluso está detallado dentro del cronograma ya de, en sí, de las clases que se impartirán. Las personas interesadas, ¿a dónde tienen que acudir? Bueno, a las oficinas de aquí del GAT municipal, en secretaría o en el departamento de planificación, que se encuentra el técnico de turismo. El horario de clases, ¿cuál es? Es de 5 a 9 de la noche, estos son de la primera semana, que es del 27 al 31, es de lunes a viernes, las siguientes clases de lunes a jueves, el viernes habrá una evaluación teórica y el sábado se culminará con un evento deportivo, en el cual, pues podrán aplicar sus conocimientos y reitero una vez más, pues es totalmente gratuito. ¿Hay un cupo? No, no tenemos cupo.